Hola, mi nombre es Manuena y doy clases de danza contemporánea. Mi propuesta es, puntualmente en este momento, para un nivel intermedio avanzado, generar un espacio donde trabajemos técnica, entrenamiento, elongación, todo siempre desde un lugar de conciencia corporal. Trabajar todas estas herramientas que nos potencian como bailarines, como intérpretes, y después ponerlas a juego con los diferentes materiales coreográficos. Así que la invitación es a un espacio en el cual desarrollar cada uno su máximo potencial. Los espero.